¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos a todos una vez más. Este es un tipo de vídeo de los que os gustan, con noticias, con cosas tangibles, reales, increíbles. Ya sabéis que tenéis que estar suscritos y con la campanita activada para no perderos ninguna información de Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que ha habido una información que ha saltado como la chispa y os la voy a explicar aquí en el canal junto a Mark Yosin. También tenéis un evento activo donde he grabado y he subido un vídeo hace recientemente poco, que podéis jugar todos. La versión es gratuita, pero nos vamos a centrar ahora mismo en nuevo contenido para Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que ya sabéis que el DLC 16 salió relativamente hace ya un tiempecito y Dragon Ball Xenoverse 2 está parado. No tenemos noticias del Dragon Ball Xenoverse 3, no tenemos noticias de nada de aquí tres días. Sale el DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot y hay en desarrollo un videojuego de Dragon Ball Saga Budokai Tenkaichi. Vivimos unos momentos realmente increíbles para los usuarios de Dragon Ball, aunque no lo parezca, pero nosotros siempre queremos más. Por no contar lo que se ha anunciado en el anime, eso lo tenéis en Twitter, en redes sociales, no voy a comentar nada acerca de ello. Vamos a hablar de un futuro DLC, de DLC número 17 de Dragon Ball Xenoverse 2. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que un usuario en internet acaba de poner esta imagen que muchos de vosotros no entenderéis, pero esto es una base de datos de Steam oficial. Steam es una plataforma donde tú puedes comprar juegos de forma oficial y tenerlos en un lanzador. De hecho, tenéis la página de Instant Gaming donde podéis comprar con un descuento que ayudaréis muchísimo al canal el Xenoverse 2 y los DLCs y el Kakarot o lo que sea por un precio super mega hiper barato. Como veis, esta es la página donde en la sección de Packages, en la sección de Contenido, se ha actualizado con una ID que se llama 98250 que tenéis con una raya de color rojo, donde hace 10 días hubo una actualización. Este usuario, que el usuario se llama, os lo voy a mirar, os lo voy a enseñar, el usuario, que se me ha olvidado el nombre, se me ha olvidado el nombre, se llama, lo tengo por aquí, un momentito, se llama Neotaku5. Esta persona en Twitter ha puesto que se ha actualizado la base de datos, que es cierto, de Dragon Ball Xenoverse 2 y esto indicaría que probablemente estemos ante el DLC número 17 de Dragon Ball Xenoverse 2. Son muchos los DLCs que ha lanzado, pero es que el juego sigue funcionando, la gente sigue estando en los eventos multijugador, sigue estando con las misiones secundarias, hay un universo con los mods en PC y el DLC 17 de más arriba el 10 de agosto de 2023, hace 4 días, tenemos la última actualización y la fecha de salida hace 7 años, el 27 de octubre de 2016. 7 años lleva este juego activo, que son muchísimos, sin ver una nueva versión, sin ver nada. Y hace 10 días se ha actualizado, bajo una ID, lo que puede ser el DLC número 17 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora, ¿qué queda? ¿Qué hay que hacer? Pues esperar las noticias, esperar lo que nos muestren, tenemos aquí una carpeta pública con bastantes cosas que han actualizado hace 3 días y cositas que tenemos aquí y que vamos a ver en un futuro, yo creo que en formato de actualización, porque lo único que queda es lanzar una actualización del Dragon Ball Xenoverse 2. O sea, esto lo han actualizado por algo. En esta página, cuando hay actualizaciones, esto significa que han añadido algo de contenido. Nosotros, por lo menos en PlayStation 5, no tenemos ninguna actualización, ni tenemos nada, y la actual versión del juego es la 1.36, que se añadieron para la Justice or Hero Pack 2, se han reequilibrado mecánicas de combate, otros ajustes, y la 1.35, que pusieron el modo bestia, que lanzaron la actualización gratuita mucho antes que el DLC, que normalmente aquí lo hacen al revés, lanzan el DLC y luego la actualización gratuita, o el día anterior, aquí lo lanzaron mucho antes con el modo bestia de Dragon Ball Super Super Hero, tendrían que haberlo lanzado antes, pero lo lanzaron más tarde, y estas son las actualizaciones que tenemos. Estamos en la 1.36, pero si tenéis PC, pues podéis instalar mods y añadir lo que vosotros queráis. En Instant Gaming tenéis en la descripción todo, ¿no? Y esa es la información. El DLC 17 está más cerca de lo que vosotros creéis. Ya dijeron que seguirían actualizando Dragon Ball Xenoverse 2, e hicimos un vídeo sobre ello, sobre las actualizaciones y sobre que iban a seguir actualizando Dragon Ball Xenoverse 2, y al parecer va a haber contenido nuevo. Así que si, compañero, no juegas al Dragon Ball Xenoverse 2, lo entiendo, porque hace muchos años te has comprado todos los DLCs, te lo has pasado todo, desempolva tu Xenoverse 2, ve instalándolo, porque un DLC 17 puede venir. ¡Contenido! No se sabe cuál es el contenido, habrá que verlo, habrá que sacar nuevas noticias, tendréis que estar atentos, y los que no os habéis comprado el juego, haced el favor, lo digo muchas veces, compraros el Xenoverse 2, aprovechar que hacen un montón de descuentos, las ofertas, los descuentos, para compraros todos los DLCs, vivir una experiencia bárbara en Dragon Ball Xenoverse 2, porque vais a vivir una experiencia inigualable con todos los DLCs que os va a encantar, que vais a disfrutar, que vais a vivir, tenéis cosas gratuitas como el modo héroe coliseo, que tenéis por aquí, que son combates de figuras, mirad yo por la pantalla la de combates que me esperan, tenéis un evento especial que podéis jugar, del plan Cero Mortales, que es un evento que hice hace poquito, donde te pueden regalar cositas, puedes obtener objetos realmente increíbles, y es que Dragon Ball Xenoverse 2 sí que es verdad que está ya empezando a perder jugadores, porque son 7 años lo que ha aguantado este juego, creo que es el juego de Dragon Ball que más ha aguantado, pero sigue habiendo gente jugando, tú entras a un evento y te encuentras gente, y juegas, y juegas, y juegas, por eso es importante que sigáis apoyando el Dragon Ball Xenoverse 2, nosotros, por lo contrario, ya sabéis que estábamos pasándonos el Grand Theft Auto San Andreas, aquí en directo, en el canal secundario, reviviendo la mítica serie que subí, remasterizada con la edición definitiva, además os estoy subiendo vídeos, guías, tutoriales que tenéis en el canal, y que podéis entrar, colaborar, y dando un like, aunque no sea contenido de Dragon Ball, me ayudaréis bastante, y luego, el canal secundario, lo estamos petando en el canal secundario, con los vídeos que estamos haciendo, os estáis suscribiendo muchos, lo tenéis en la descripción, os podéis suscribir, noticias, actualidades de videojuegos, hacemos debates, hacemos cosas, jugamos a otro tipo de videojuegos, os está gustando muchísimo, y creo que es una buena opción, que vayáis al canal secundario, y desconectéis un poquito de lo que es Dragon Ball, se viene mucho contenido, muchas novedades, muchas cosas, y espero compartirlo todo con vosotros, DLC 17, muy pronto, en Xenoverse 2, espero que os haya gustado el vídeo, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, seguidme en redes, lo tenéis todo en la descripción, y nos vemos en un nuevo vídeo, hasta la próxima, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos, God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.